Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cogéis esto del armario, ¿vale? La cajita que pone Microbit Smart Agricultural Toolkit. Tiene un manual. Primera cosa que dice la gente, profe. No podemos hacerlo porque no tenemos cable. Los cables, ¿vale? Segunda cosa. ¿De dónde saco yo lo que quiero hacer? Pues, o miráis esto. O os metéis en esta página. Que es lo que yo le he dicho a estos dos ahora mismo, ¿vale? Si ponéis Smart Agricultural Toolkit. Wiki. Porque si no es para comprarlo. Os sale lo mismo que hay aquí y algo más, ¿vale? Y imaginaos que quiero hacer monitorización de la humedad y la temperatura. Voy a hacer este, por ejemplo, ¿vale? Voy a ver. Voy a hacer este, ¿ok? Esto es un sensor DHT11 que mide, entre otras cosas, la temperatura y la humedad. Entonces, me cojo un cable. Lo voy a repetir el próximo día 500 millones de veces al negro. Cada uno de estos tiene una tarjeta de expansión, ¿vale? ¿Dónde se mete la microvía? Sí, con los leds mirando hacia adelante. ¿Ok? Bien. Pues, miro el montaje. Y fijaros. No sé si se ve bien. Fijaros. La pantalla OLED, que es esta chiquitita. La pantalla de esta chiquitita se llama pantalla OLED. Y en estas placas, fijaros que en medio, hay unos conectores, tres grupos de cuatro conectores. Que aquí no se ve en la imagen, por eso lo estoy explicando. Eso viene en la pantalla, no hay que conectarla. A cualquiera de los tres, ¿vale? Ya está conectado. Y luego, el cable tiene dos partes. Una, este cable está mal. Una, que la conecto al DHT11. El negro va en G, ¿vale? Tiene tres. S, V y G. Pues el negro va en G, en tierra. Y aquí lo conecto al pin que quiera. Bueno, el que quiera no, lo voy a conectar al 1. Y el negro va con el negro, ¿vale? Ya está conectado. Ya está conectado. Ve tú que es fácil. Ahora, el código, el código viene aquí. ¿Vale? El código viene aquí. Antes de nada, cosa que se le olvida a la gente. Primera cosa que se le olvida. Que no sabe dónde están los cables. Segunda cosa, instala las extensiones. ¿Vale? La micro B. La micro B. Proyecto, esto era... ¿Qué era? Ah, sensor, temperatura, humedad. Entonces, lo primero que hago es extensiones. ¿Está ahí o no? Luego no me vaya a preguntar. ¿Cuál hemos dicho que era? Environment. Environment con N, men. Que andan puestos en la otra casa, Environment. Y no sale. Le doy al verdecito, se instala. Y todos estos bloques que antes no salían, o top goles, salen ahora. Y ahora voy haciendo el programa. Mira, el programa así de fácil. ¿Me miráis? Lo primero que hay que hacer en la pantalla OLED, inicializarla. ¿Estáis aquí o no? Vamos a ver. Apaga el monitor. Apaga el monitor. Tú apaga el monitor. No está bien, deja de jugar, ¿no? Deja de jugar. Y ahora lo que hago para siempre es crear una variable que se llame temperatura. Tem. Y la variable temperatura la pongo a todo lo que siente. Siente, sí. Todo lo que siente la placa viene aquí, en Octopus. Esta es una placa Octopus. Pues mira aquí. El DHT11. ¿No era DHT11 o cómo era? No lo encuentro. ¿Dónde está? A ver, RFI, LED, sensor UV, PIR. Aquí está. Valor de... Pero este no es, el BM280. Pues sí, será. Es que pone que es el DHT11. ¿Vale? Entonces no... Vale, si no sale, le doy a más. A ver si sale, ¿ves? En más si sale. Pues ya está. Eso. Luego, creo otra variable que se llama humedad. Fijar humedad. Esto también sale aquí, temperatura, humedad. Y ahora lo mando al OLED. ¿Cómo lo mando al OLED? Pues mostrar número... Mostrar cadena, sin línea, sin línea, temperatura. Luego, mostrar número. Con salto de línea, la temperatura. Ah, no, 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 no. Voy a coger la variable, que la tengo. Variable, temperatura. Y lo mismo con la humedad. Humedad. Esto es un poquito largo. Humedad. ¿Ya está? No. Sobre todo con los sensores, si tú le haces el programa y no lo pausas, te empiezan a salir números sin parar. Yo le voy a dar una pausa, que lo haga cada segundo, ¿vale? Que me mande los datos cada segundo. ¿Vale? Ya está. Ahora, primero, tengo que cargar el programa en la placa, que eso ya sabéis hacerlo. A mí, una de las cosas que me enseñaron, porque yo era muy malo, yo suspendía plástica, dibujo y pre-tecnología. Que nosotros no hacemos tecnología, hacemos pre-tecnología que era algo como cortamadera, chapón, hacer cosas de pegar. Y yo era muy torpo, porque no tenía paciencia. Y ahora lo hago bien, porque voy muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Mira, ya se ha subido, se me ha equivocado, me falta una cosa, me he equivocado una cosa. ¿Me equivoco? Sí, no me he quedado nervioso. ¿Estás equivocado delante de los alumnos? Sí, ¿algún problema? Lo voy a volver a subir, ¿vale? Y van saliendo aquí los valores de la temperatura y la humedad. ¿Para qué serviría esto? Voy a ponerlo, yo que sé, en un terrario que tengáis con animales. Me gustaría tener lagarto. Yo que sé, ¿cómo se dice? Que tiene un montón de plantas. Un invernadero, para controlar la temperatura y la humedad. ¿Vale? Se me ocurren mil cosas. Y ahora, este se ha cargado del tirón, ¿vale? Me pone cero y cero. Eso es señal de que esto no funciona bien. El programa está bien, esto no funciona. Bueno, pues ya está. Funciona. Ah, no, no, ya sé por qué no funciona. Os digo por qué. Porque la placa esta está apagada. Entonces hay que conectar la placa. ¿Ok? Lo quitamos de la microbit donde se ha instalado el programa y lo ponemos aquí. Y ahora, si debería funcionar, pues no funciona. Pues entonces que no funciona esto, ¿vale? Ya está. No hay problema. No es culpa mía. Si lo hacéis y sale algo así, me voy a decir, profe, ¿qué pasa? Me eché un vistazo. Si pillo el fallo. Que a lo mejor os habéis equivocado al poner los cables del sitio, lo que sea. Pues digo, no, hay que arreglar eso. Y si no, y si está bien eso y no funciona, no va a funcionar todo a la primera, ¿vale? No os rayéis. Gracias. Gracias.